Algún día vas a saber lo que se siente Algún día tú también vas a llorar La justicia de amor va a alcanzarte y cobrarte El dolor que tú me has causado a mí Con los ojos llenos de llanto yo te lo juro Que tu vida ya no va a ser como antes fue La justicia de amor va a alcanzarte y cobrarte El dolor que tú me has causado a mí La justicia de amor va a alcanzar Va a alcanzarte y cobrarte El dolor que tú me has causado a mí El dolor que tú me has causado a mí El dolor que tú me has causado a mí El dolor que tú me has causado a mí El dolor que tú me has causado a mí El dolor que tú me has causado a mí